BBVA presenta Mi Día a Día Estás a mitad de mes y no sabés cómo llegaste a tener tantos gastos. Es por esto que nos gustaría ofrecerte un poco de ayuda. Ahora con Mi Día a Día vas a poder ver de manera ordenada todos tus gastos. Porque en BBVA sabemos que cuanta más información tengas sobre tus finanzas, mejores decisiones podrás tomar, con mayor tranquilidad y seguridad. Ingresando con tus datos a la app BBVA vas a poder ver los ingresos, así como también tus gastos, ordenados automáticamente en distintas categorías, diseñadas para que tengas una mejor visualización. Dentro de cada categoría encontrarás subcategorías y los movimientos correspondientes a cada una de ellas, asociando tus ingresos y gastos con tus cuentas y tarjetas. Si lo deseas, podés cambiar un determinado gasto a otra categoría o subcategoría de acuerdo a tus necesidades. Además, vas a poder fijar presupuestos por subcategoría, de manera de hacer un mejor control de tus gastos. También vas a poder configurar la visualización de tus ingresos y gastos seleccionando las fechas de acuerdo a tu preferencia, para que puedas leer el mes de manera personalizada. Así de fácil será visualizar tus gastos a partir de ahora, para poder tomar las mejores decisiones y cuidar tu salud financiera. Descarga la app y empieza a disfrutar de tu día a día. BBVA, creando oportunidades.